Hace 719 programas empezó todo esto y tuve la suerte de, entre mucha gente, contar con él. Él ha venido siempre que ha podido, si no ha venido él, nos ha mandado gente, que luego también han participado dentro de la familia y la sección de magia se ha convertido en algo fundamental cuando viene siempre algún famoso, una cara reconocida, alguien que nosotros queremos que tenga esa repercusión y ese trato y ese ratito a nivel de magia. Estoy hablándoles de mi amigo Don Darío Hueta. Un aplauso para él, por favor. Don Darío, buenas tardes. ¿Cómo está? Muy bien. Hacía tiempo que no lo veía, ¿eh? Bueno, desde la última vez. Porque, además, de verdad, lo bueno de todo esto es que hoy creo que está interesado por la sección que traemos hoy. Está bien. Ahora enseguida se abre a contar, ¿eh? Que se hable de magia, está bien, está bien. Usted es el propietario, entre otras cosas, mago y demás, de La Varita. Sí, La Varita Mágica, la tienda de magia de Valencia, la única tienda de magia en Valencia. Que viene tantísima gente de todas partes de España, del mundo, y no lo sé, y es un referente, ¿verdad? Esta mañana ha venido un mago muy, muy, muy famoso de Rumanía. Es el más allí. Y ha estado esta mañana cogiendo cosas nuevas para su repertorio. Pues, ¿no? Las referencias son, seguro, sumamente estupendas. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Chemi, Chemi Galindo, que estuvo ayer con nosotros, son parece que es hoy, ¿eh? ¿Cómo ha pasado el tiempo? Se me hace raro, se me hace raro. Que hizo lo de la carta, ¿se acuerdan ustedes? Fantástico. Fuerte el aplauso también para Chemi. Gracias, Chemi. Nuestro asiduo también, que lo haces estupendo. Bueno, Chemi, a mí me gusta esto de mago ilusionista, tú como… Es un tema que siempre comentamos entre nosotros los magos, ¿no? La verdad es que lo mismo, mago ilusionista. Personalmente me gusta más lo de ilusionista, pero porque lo de mago quizás lo veo más infantil, pero es verdad que lo de ilusionista también queda mucho más serio. Entonces, un poco creo que… A gustos. Bueno, vamos a ver Samuel, que se está haciendo así, Samuel Pons, que está ahí también con nosotros. Un aplauso para Samuel Pons también, que es por la parte de la barita. Oye, ya te he echado yo de menos por aquí. Sí, yo también tenía ganas de… Fíjate que te he visto que has acompañado en alguna ocasión a los compañeros por detrás de cámara. Exacto. Me consta que, bueno, que de familia te viene todo esto. Exacto, sí, mi padre también se dedica a la magia. Tu padre que ha estado por aquí, es amigo. También ha estado por aquí un montón de veces. Tony Pons y, bueno, tú participas también en esta fantástica empresa de magia. Sí, la verdad que me paso allí en la tienda un montón de horas. ¿Y tú eres ilusionista, mago? ¿Tú cómo eres? Porque le veía que le hacían los gestos… Claro, claro, bueno, tampoco sabría qué decirte, realmente son sinónimos, ¿no? Pero ilusionista también me gusta un poquito más, quizá. Esta tarde os he emplazado aquí para que vengáis los tres, porque creo que no se le da, y lo hablé con Darío en la radio hace bien poco, la verdadera fuerza a la magia en España. Tenemos, Darío, uno de los mejores magos en España a nivel de… ¿Cómo es? ¿Carto mago? ¿Cómo se llama? Cuando se hace magia con cartas, nosotros le llamamos cartomagia. Hasta ahí está claro, ¿no? El referente en cartomagia a nivel mundial es español. A nivel mundial, ¿eh? A nivel mundial es español. Y estamos hablando de… Juan Tamarit. De Juan Tamarit, que para que la gente lo conozca… Es el guapo elegante. Es aquel que salía en el 1, 2, 3, lo voy a decir como referencia, que lo sabe todo el mundo, que hacía lo de… Sí, 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 sí. Ese es el fenómeno entre los fenómenos. Quiero decir que sigue en activo, ¿eh? Sí. Lo que pasa es que él tiene mucho trabajo por todos los sitios y en la televisión se le ve poco, pero sigue funcionando con su edad y sigue trabajando y sigue llenando teatros. Eso para empezar, hablando de teatros y de gente que se llena y demás, Samuel Chemi también, cuando se ve en la televisión, en un programa tan puntero como en El Hormiguero, está Juncker también, y uno ve desde su casa, calentito, con todos los millones que yo tengo, ¿sabéis? Con toda la pasta que yo tengo, mi perro acariciándoles, todas esas cosas. Y ves que Juncker pone en un vídeo de que en China, en Japón, no sé dónde era concretamente, es como si fuera aquí un Messi o un Cristiano Ronaldo. Una superestrella. ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué opináis vosotros de esto, Chemi? ¿Cómo lo ves desde esa perspectiva? A ver, Néstor, aparte de mago, como soy, la verdad es que muy contento, porque creo que en los últimos años ha despegado más aún la magia. Por cierto, os he dicho que eres mago, no digo más. Es verdad, mira, se me ha escapado ahí. Pero sí creo que… Es que eran grandes, finos, ilusionistas, ilusionistas, mago como todos. Uno más del montón, tío, uno más. No, pero bueno, sí que creo que en los últimos años se ha puesto más de moda. No sé si porque a lo mejor es más fácil que llegue a la gente por televisión, por internet, no sé si es por esto o no, pero sí que es verdad que se ha puesto más de moda y que está llegando hasta China o hasta Japón y en este caso Yunke. Y como dices tú, amo, es que… Bueno, he dicho Yunke porque ahora que está televisivo, que está triunfando, Samuel, tú también estarás de acuerdo con que no le damos la importancia aquí en nuestra tierra, en España, y tenemos que salir fuera para buscarnos un poquito la vida o ese reconocimiento. Sí que puede ser que fuera de España esté como más valorado, pero creo que cada vez aquí le estamos dando la importancia que se merece. Por ejemplo, en la barita están yendo cada vez más gente a disfrutar, a aprender. Son más los que se apuntan, ¿no?, los talentos. A ver, lo que está claro es que gracias a las nuevas tecnologías todo está más al alcance de la mano y la magia es una cosa más. Antes estaba muy restringido porque era difícil acceder y ahora es más fácil. Entonces yo pienso que la cantidad de gente a la que le gusta es la misma, pero ahora lo tienen más fácil el acceso, punto. Entonces se ve más y lo que yo quería decir es que, con respecto a lo que decías de Junque y todo esto, es que muchas veces nosotros mismos no nos valoramos a nosotros mismos y hay que salir para que nos valoren, pero que aquí, en España, tenemos muy buenos, pero muy buenos magos. Esto mismo que estamos haciendo aquí me gustaría hacerlo con tiempo, en la radio un día, tranquilamente, en el magazine, en el morning show que tenemos hace tantísimos años, que viniste hace poquito. Estaría muy interesante y pudiéramos hacer incluso magia por radio, ¿no? Que también he escuchado que se puede hacer. Pero a mí me apetece, hablando de magia, que hagamos alguna cosita. Empezamos por ti, Chemi, alguna cosita. ¿Sí? Venga. Ya que estás aquí primero. ¿Sí? ¿No? ¿Algo de magia? ¿Cómo estamos hablando de magia? Hacemos algo. Sí que tengo que decirte que lo que hicimos ayer, el rotulador no era de mentira, porque me dijeron, no, es que eso se va, no, no, es que me he frotado y no se borra. Pero qué bien queda, ¿eh? Que sigo teniendo la marca y no, no, no se borra. Mujeres, hombres y viceversa, y también me gusta. Pero en la otra mano tengo algo que he traído hoy, pues, especial para hoy, porque esto que están todas aquí enredadas son… Elásticos. Elásticos. Gomitas elásticos. Elusionistas, elásticos… Venga. A mí me gustaría, Kike, pues que podrías, voy a dejar algunas cuantas aquí, que examinaras, por favor, esa gomita amarilla. Es de goma, sé mucho, también te lo digo, ¿eh? ¿Sí? No sé, no, no se puede decir, Kike, pero elásticos es mucho. Tú sabes que la gomita, cuando se usa… Se tira. Se tira. Muy bien, Kike. Gracias, gracias. Examina, por favor, la gomita roja también. Sí, de colores también, ¿eh? Hablando de elásticos, te vi en Instagram en elásticos también, saltando por ahí también. Es verdad, es verdad. Todo queda cerrado. Todo lo digo yo. Bueno, pues una vez examinado, una vez analizado por Kike, yo quiero que se vean bien esas gomitas, incluso me puedo poner aquí para que nuestros compañeros nos cojan bien, a ver si hay… Perfecto, ¿sí? Ajá. Ahí está, porque Kike, claro, tú estarás de acuerdo conmigo que un objeto sólido nunca puede atravesar otro objeto sólido, ¿no? Claro. Por tanto, yo con las gomas puedo hacer cualquier cosa, pero nunca en la vida podría hacer esto. Mira, uno, dos y tres. Ahí. ¿Qué enlazan? Imposible, ¿no? ¡Guau, guau! ¡Aplausos, aplausos, aplausos! Y en mis morros. Yo no sé cómo va, es una pasada. No, 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 pero, como decía, como esto es completamente imposible, pues solamente hay que coger, solamente hay que soplar y contar. Uno, dos, tres y hoy se vuelven a separar. Ahí está. Los Jocos Olímpicos me gusta, me gusta. Adi, ¿con qué cosas, chicos, se pueden hacer barbaridades, ilusionismos en la cara de un espectador y que no acaba de sorprenderte? ¿Te vas a coger otra? Sí. Y creo que es lo bonito, además de esto, que con nada, ya ves tú, con una gomita de nada lo que se puede hacer. ¿Uno más con gomita? Mira. Por favor, la verdad es que la voy a romper, pero antes de ella quiero que veas que… Este ya más de mi tamaño, también te lo digo, ¿eh? Este es… De muñeca me refiero. Gracias, Pepe. Voy a romper, voy a romper. Ahí está. No hay que romper. Ya no solo eso, sino que voy a hacer un par de nuditos, ya enseguida yo enseño el por qué y dónde. Rapidísimamente un nudito por ahí para ponerle un final y otro nudito por allí para hacerle otro. Quique, mientras tanto, voy a pedirte, por favor, si me puedes dejar tu anillo. Pues, efectivamente, todavía no estoy casado, recuerdo que está todo el mundo invitado a la boda. ¿Te acuerdas que hemos dicho lo de la cartomagia? Sí. Esto es magia con elementos cotidianos. Correcto. ¿Has visto tú? Ilusionismo, elástica… ¿Has visto tú? ¿Te lo dejo? Por favor. Claro que sí. Y es que… Vamos a hablar de algo, de hecho, vamos también a hacer algo que… Bueno, no sé si lo comentes, voy a preguntarte directamente ¿sabes lo que es la telequinesis? Sí, hombre, claro que sí. Por favor. Hombre, pues el hecho de que yo te mande un mensaje y tú lo recojas mentalmente un poco… ¿Más o menos? ¿Es así? Más o menos, ¿no? Pude que sí, pude que sí. Es más bien lo de mover cosas con la mente. Iba a decir yo una barbaridad, pero sí. La mente estaba bien. Lo de la mente ha quedado bien, ¿no? Bien, pregúntamelo otra vez. ¿Sabes lo que es la telequinesis? Sí, lo de que yo te mando una… No, esto no. Mover objetos con la mente. Y es un poquito lo que vamos a intentar con tu anillo. Entonces, dentro de esa gomita yo quiero que se vea bien ese anillo, que os concentréis en ese anillo y sería increíble, pero mira bien. Va a moverse, ¿eh? Una, dos y tres. Claro. ¡Guau! ¡Guau! Esa es telequinesis de toda la vida. Me ha gustado. Este por la tienda no viene mucho. Ya no va. Gracias. No, no, no. Segunda oportunidad. Estaría guay hacerlo así, ¿no? En recto. Pero estaría mucho mejor, y tengo que decirlo, son cosas que ensayamos en los cursos en la varita, hacerlo así, ¿no? Vale. Así que atención. Porque solamente hay que soplar, mira. Para que poquito a poco… Ese anillo… Perdón, mi anillo tiene poder, lógicamente. Suba, suba. No me muevo, y si me muevo es porque tiemblo un poquitito, pero yo de verdad que intento no moverme en cuanto apenas que se vea, como poquito a poco va subiendo… Está subiendo bizcoo también la tele. Sí, voy a parar ya por si acaso, porque creo que estaba quedando un poco feo. Estaba quedando un poco feo, así que no, no, no. No, no, te lo regalo. Gracias, gracias. Oye, las cosas que se pueden hacer, eh, fantástico. Y lo que nos ha sorprendido, usted, aquí, en este programa, en tantas ocasiones, Chemi, que lo hace cada vez, también se supera, son fantásticos. Pero el que no he visto… Falto, falta yo. Es a Samuel. Tengo muchas ganas de verlo. ¿Todo? ¿Voy a dejar esto por aquí, Chemi? Oye, me encantaría, te acompaño aquí al set al lado. Un fuerte aplauso, vamos para allá, gente. Oye, la mesa me han prendido, ¿no? Sí, ponte por aquí. Yo por aquí, sí. Venga. A mí me encanta, yo siempre soy súper fan de la baraja de póker. La conoces, imagino, ¿verdad? Sí. ¿Tú sabes lo que es telequinesis? No. Sí, la conozco y, además, me ha gustado en su época un poquito. Un poquito, ¿no? Sí. Muy bien, pues picas, corazones, estréboles y tal. Y tengo preparado aquí los cuatro reyes de la baraja. Sí. Que me gustaría que los tocases, que los examinases, porque son… Me gusta más de reinas, eh, también te digo, eh. Sí, bueno. Pero si hay que tocar reyes, está en toco, sí. Tócalos, se sienten muy cómodos. Sí, cuatro reyes, los vuelvo a dejar ahí. Sí, déjalos por ahí. Por supuesto, ahí. Porque la idea es que vas a coger una carta totalmente al azar. Yo voy pasando cartas y tú me dices, salto, para, stop. De acuerdo. Guapo, lo que te salga, ¿vale? Guapo. Un piropo, oye, ya. Telequinesis. Telequinesis. Guapo. Perfecto, por aquí. Y no quiero ni siquiera que la veas. Me gustaría que pusieras tu mano encima. De acuerdo. De acuerdo, y que no la veas. Pues la pongo así. Perfecto. Sabrías decirme qué carta es. Imposible, ¿verdad? Si tuviera telequinesis o telequinesis. Claro, algo de mente. No sé cuál es, por supuesto. Yo tampoco, pero los cuatro reyes, si los cojo bien, me van a ayudar a averiguarlo. Ajá. Tú tienes que preguntarte, oye, ¿cómo? ¿Cómo, por favor? Claro, pues vamos a verlo. Mirad, muy atentos. Fijaros. Un planito aquí de detalle a los cuatro reyes. Cuatro reyes, mirad, os lo enseño. Picas, corazones, tréboles, llamantes y tréboles. Fíjate, Quique, porque solo hace falta chaspear los dedos para que uno de los reyes desaparezca. Yo no sé qué nos querrán decir, pero solo nos quedan tres. Mirad, muy atentos. Diamantes, corazones, tréboles, chasqueamos los dedos. Y otro de los reyes también se nos va. Nos quedan solamente dos. Qué bueno. Mirad, muy atentos. Corazones, tréboles, chasqueamos nuevamente los dedos. Y solo nos queda uno. Es muy bueno. Pero no es que han desaparecido, sino que se nos han reunido en el centro de la baraja. Y han capturado, aunque no te lo creas, tenemos aquí una, dos y tres cartas. Sí. Que lo realmente increíble sería que una de estas cartas fuera un seis, la segunda carta fuera otro seis, la tercera, el tercer seis, lo que me indica que tu carta, dale la vuelta, por favor, es el seis que falta. Ahí está. Muchas gracias. Qué bien y qué sencillo, eh. Vente por aquí, vamos. Vuelve para allá. No, déjalo por ahí, sí. Gracias. Fuerte el aplauso, por favor. Gracias. Oye… Ah, claro. Ahora la cosa se… Lo que me sorprende… Ahora me la acercan. Lo que me sorprende… Ahora la baraja te la… Lo que me sorprende es que… Yo soy muy curioso, muy tiquismiqui, me gusta verlo todo. Es imposible, eh, la facilidad, la agilidad que se tiene, Darío. Son muchas horas, ¿no?, trabajando en esto. Pues sí, la verdad es que sí. Hay… Yo siempre he dicho que hay muchos juegos fáciles, juegos que cualquiera puede hacer, siempre que los practico un poquito. Pero después hay otros que requieren cierta habilidad, que no están al alcance de cualquiera. Y requieren mucha práctica, muchas horas de ensayo. Y yo muchas veces en el show lo digo, cuando alguien me dice, qué bien lo has hecho, te digo, que las horas de ensayo hayan servido para algo. ¿Tú me harías algo rápido? ¿Algo rápido? ¿En un minuto? Sí, pero ¿sabes qué pasa? Sí, porque puedo hacerlo, pero como no estaba preparado… Claro, claro. Necesito que… Te la pillo, te pillo nada. Sí, que… Porque no tengo baraja… Yo me escapo, me escapo de plano, enseguida. Tiene que ser súper rápido, me dicen. Muy rápido… Hombre, sí, te voy enseñando mientras. Te voy enseñando mientras. Es que… Mira, como no he traído yo nada, quiero que le des… Vamos, que cojas una carta de… ¿La cojo? Sí. Vale, esta misma. Vale, esta. ¿Vale? ¿Ya está? Vale, entonces mira, te voy a enseñar, ¿vale? Es un… Unos códigos secretos que tenemos los magos. Yo no puedo tener ni idea de la carta que has cogido. Ni idea, ¿vale? Porque además no te la he ofrecido ni yo, ¿vale? Y esto es unos códigos secretos que tengo. No sé a qué más lo vas a hacer, porque quiero que lo hagas tú mismo, ¿vale? Quiero que lo hagas tú mismo. Quiero que… Lo pongas así… No, no. Lo coges con un dedo aquí y lo coges con el otro así, así. Entonces, despacito lo vas metiendo, así. Me gusta esto. Gomas y meter. No, no, que se vea de cerca. Sí, exactamente. Gomas y meter. Me gusta. Tú mismo, a ver. Pon, 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 pon. Pon, 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 pon. Se ve, se ve. ¿Qué carta se ve? 7 de trébol. ¿Quieres enseñar la carta que has cogido? Me sabe mal decírtelo, pero… ¿7 de trébol qué carta es? Es el 7 de trébol. Gracias, gracias. Oye, lo mejor de todo es que tengo amigos así, ¿eh? Esto es lo mejor. Fuerte el aplauso para estos tres fenómenos. Desecho corto. Tenéis que venir más, por favor. Muy bien. Estáis en la varita los tres, ¿no? Sí. En la varita, en San Vicente. San Vicente Mártir, 166. 166, como estamos viendo ahí en pantalla. Tiene que ser una gozada. Por favor, Darío, invítame un día solamente para ir a ver cómo dais clase. Estáis todos invitados. Todo el que pase por allí le hacemos un juego. Rapidito, rapidito, para que os vayáis pronto. Pero, pero, venid y os lo hacemos. Gracias. Muchos éxitos, Darío. Gracias por venir. Gracias a ti. Teni, gracias por sacar el tiempo. Y Samuel, vente por aquí también y estar con nosotros, que eres de la familia. Perfecto. Saludos a tu padre, de verdad, que le tengo muchísimo cariño. Gracias. Vamos a continuar enseguida. Vamos a parar un instante de nada porque…